Hola, buenos días chicos y chicas, espero que estéis todos bien y bueno, pues tenemos que continuar avanzando con el temario. Así que bueno, el siguiente tema que vamos a ver, pues no es el más agradable para ver en estos momentos, pero es lo que nos toca por temario. Y es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de esa Segunda Guerra Mundial y evidentemente el protagonista, como veis aquí en esta primera foto que os he puesto, pues no podía ser otro que Hilder. Bueno, como siempre sabéis que todos estos temas me gustan introducirlos con una pintura y en este caso pues recurrimos al gran genio español de Salvador Dalí. Que en 1940, nos pinta este cuadro 1940-1941, durante el inicio de esta Segunda Guerra Mundial, nos pinta este cuadro que estaréis conmigo, que es bastante inquietante. Primero fijaos el lugar donde sitúa este rostro y es un desierto. Un desierto es algo estéril, algo sin vida. Y ya nos anticipa un poco por dónde, qué es lo que nos quiere representar. Sabéis que Dalí formaba parte del grupo de los surrealistas y bueno, durante la Segunda Guerra Mundial va a ser expulsado del grupo de los surrealistas por tener ciertas simpatías hacia el régimen nazi. Sabéis que luego Dalí no va a tener ningún problema en vivir en la España franquista y de hecho pues se lleva bien con el régimen. Así que bueno, pues como la mayor parte de los surrealistas estaban del lado de los aliados, pues fue expulsado. Este cuadro, ¿qué nos anticipa? Pues como veis es un rostro demacrado completamente, más bien casi una calavera. Y en todas las oquedades, en la de los ojos y en la de la boca, nos aparece otra calavera, donde también vemos que en los ojos y en la boca aparecen otras así como hasta el infinito. Esto evidentemente nos representa el horror. Fijaos encima, las líneas del rostro, que es un rostro completamente desencajado, nos simbolizaría el horror al infinito. Y veis que luego tenemos unas serpientes amenazantes. Sabéis que había un personaje mitológico que tenía serpientes en la cabeza que era Medusa. Y a quien miraba Medusa quedaba petrificado. Así que un poco es ese rostro de la guerra que nos va a dejar a todos petrificados y que va a suponer un horror para el mundo en los siguientes años. Esto que aparece aquí es supuestamente la huella de Dalí. La mano de Dalí que la puso encima y que quedó así esas señales. Bueno, Dalí recurriríamos luego hoy en el resto del tema en alguna ocasión. Pero bueno, quería que dieramos esta pintura para introducir el tema. ¿Qué conocéis de la Segunda Guerra Mundial? Esto no lo tienes que copiar, evidentemente. Pues me gustaría saber si os suena quiénes eran las potencias del eje. ¿Qué era la guerra del relámpago? Que con este nombre, evidentemente, ya podemos deducir qué era. ¿En qué consistía la solución final? Bueno, os voy adelantando. Potencias del eje, pues sabéis que eran las potencias que estaban del lado de Alemania. Pues era Alemania principalmente, Italia y Japón. La guerra del relámpago es la nueva táctica utilizada por los alemanes. Y que les va a provocar, que va a tener como consecuencias esos primeros años en los cuales las victorias del ejército alemán hacen pensar que, evidentemente, la guerra la van a ganar ellos. La solución final, desgraciadamente, ya sabéis a qué hace relación. Pues lo vimos el año pasado en la exposición de Auschwitz. El Amtsluz, con este nombre tan fácil, es la anexión de Austria por parte de los alemanes. El día D, que nos tiene que sonar, el día del desembarco de Normandía, que ya veremos más adelante. Y la máquina Enigma. La máquina Enigma, que con este nombre, evidentemente, no podía ser otra cosa que una máquina para encriptar mensajes. Utilizada por los alemanes y descifrada por los británicos, por la Gran Turia. Y el proyecto Manhattan, que con este nombre a lo mejor tampoco nos suena, pero si os hablo de las bombas atómicas lanzadas en Iyoshima y Nagasaki, supongo que ya os suena más. Ese proyecto para conseguir armamento nuclear. La introducción, esto tampoco lo tenéis que copiar. La Segunda Guerra Mundial está considerado el mayor cataclismo de la historia contemporánea, yo diría, de la historia mundial. Es el descenso a los infiernos de la conducción humana. Nunca se habían hecho tantísimas atrocidades. Evidentemente, en un primer lugar estaría el holocausto judío, la muerte de cerca de 6 millones de judíos a lo largo de toda la guerra. Pero no podemos olvidar el canibalismo, algo de lo que nos produce muchísimo rechazo. Experimentación con seres humanos en los campos de concentración, principalmente, y no solo los alemanes. Aquí entrarían también, por ejemplo, los japoneses, de los que casi nunca hablamos, porque, evidentemente, teniendo a Alemania como algo mucho más cercano aquí en Europa, siempre hablamos de Alemania, pero los japoneses cometieron barbaridades iguales. Hacer comparaciones de esto no me resulta adecuado. Esclavitud laboral y sexual. Hoy en día, por ejemplo, todavía en Corea del Sur se manifiestan mujeres delante de la Embajada de Japón para que les pida perdón por haber utilizado a gran cantidad de mujeres coreanas como esclavas sexuales para el ejército japonés, y Japón todavía no ha pedido perdón. Campos de concentración, bueno, todo esto es la parte que más nos suena de la guerra, porque, evidentemente, es la más horrible, la más atroz, y la que a todos se nos queda grabada. ¿Desde cuándo abarca la guerra? Pues desde septiembre del 39 hasta agosto de 1945. Y los combates se suceden a lo largo de todo el mundo, y de todos los continentes. No solo se peleó en los campos de batalla, evidentemente eso es lo que siempre asociamos con la guerra, sino que también fue una guerra que se ganó por la cantidad, por la capacidad de poder fabricar todo tipo de armamento y también de conseguir armamento mucho más novedoso que el enemigo. En el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, pues el caso es muy evidente, ¿no? cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con el lanzamiento de las dos bombas atómicas. Así que esa ventaja, porque los alemanes también estaban intentando conseguir ese armamento nuclear, los primeros en conseguirlo fueron los Estados Unidos, así que eso inclinó la balanza del lado de los aliados. Los vencedores van a crear un nuevo orden mundial, que sigue hoy estando presente, con la ONU y con el Consejo de Seguridad de la ONU. Surgirá un nuevo conflicto, un conflicto después de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser la llamada Guerra Fría, que espero que nos dé tiempo a verlo, y el balance es espantoso desde el lugar donde lo veamos. Pero principalmente, claro, con el número de muertos, no se saben las cifras exactas, pero irían entre 50 y 60 millones de personas muertas durante el conflicto. No todas, evidentemente, en el conflicto propiamente dicho, sino debido al conflicto que estaba sucediendo. Y aquí incluimos el holocausto, la gente que murió de hambre, de enfermedades, todos los muertos relacionados con la guerra. Y bueno, pues imágenes bastante llamativas, ¿no? Como estas, por ejemplo, con todas las banderas de los nazis, aquí en... Este es el Museo del Louvre, y estos son los jardines de destruyerías en París. Los nazis ocupan París, y es una imagen inquietante. La famosa foto del desembarco de Normandía. Como veis, los soldados iban a ser desembarcados en las playas. Las playas estaban aquí todos los alemanes, y según iban desembarcando, iban disparando, iban muriendo, fue algo horrible, pero bueno, fue un éxito de los aliados. El balance final fue de un éxito, y permitió que las tropas aliadas llegaran a Europa y fueran poco a poco liberándola de la ocupación nazi. Y algo más espantoso todavía, que fue los lanzamientos de las dos bombas atómicas, la de Hiroshima y la de Nagasaki, al final. Y bueno, por primera vez se lanzaron estas bombas sobre población, y bueno, fue algo espantoso. Esto sabéis que es el hongo que produce una explosión nuclear, el hongo atómico. Esto que tenemos aquí, que parece una ciudad devastada, es la ciudad de Berlín. Y aquí tenemos al ejército rojo, sobre la cancillería alemana, poniendo la bandera. Porque los primeros que entran en Berlín son los rusos. Bueno, aquí tenemos otra foto, bueno, luego ya a ver si me da tiempo y os comento la diferencia entre una foto y otra, porque también aquí los rusos modificaron las fotos. Bueno, pues vamos a entrar ya en el tema. Los orígenes, pues tenemos aquí a dos personajes principales, que ya los conocemos, a Hitler y a Mussolini, de los que hemos hablado ya en más ocasiones. Bueno, pues los orígenes. En Europa, la gran guerra, como sabéis, causa un gran resentimiento entre los países vencidos, principalmente pues Alemania y Austria. Inquietud en los nuevos países que habían surgido, Yugoslavia, Polonia y Checoslovaquia, que ahora veremos por qué esa inquietud. Y la URSS se mantiene un poco al margen. En Asia, pues Japón ha iniciado una campaña y una política imperialista. Sabéis que habíamos hablado que Japón es un archipiélago que no tiene prácticamente ninguna materia prima, con lo cual tiene que iniciar esa política imperialista para mantener todo lo que es la maquinaria industrial funcionando. Esto evidentemente, pues entre todos los países vecinos, causa una gran inquietud. Las causas. Pues ya vimos cuáles fueron las causas de la llevada del régimen nazi a Alemania, que fue la Gran Depresión. Así que, bueno, pues esa Gran Depresión, que sume a muchos países en una grave crisis económica, todas las medidas que se llevan a cabo para intentar acabar en un primer momento con esta crisis, que son medidas proteccionistas, que dijimos que no eran las más adecuadas, hace que aparezcan también opciones políticas extremas, principalmente el régimen nazi. Y lo que hizo todo esto fue aumentar la tensión entre las naciones europeas. Sabéis que una crisis económica causa como consecuencia estas tensiones, porque todo el mundo lo que intenta es, evidentemente, pensar en sí mismo y en salir de la crisis por sí mismo sin tener en cuenta a los demás. Aquí tenemos, por ejemplo, un cartel publicitario del régimen de Mussolini y aquí el reparto de comida en Berlín durante la Gran Depresión. Bueno, el auge de los regímenes totalitarios y aquí vamos a hablar, en principio, de Japón y de Italia. Japón, como veis, aquí lo tenemos, lleva a cabo una política imperialista en Asia que le lleva principalmente a Corea, a China, a invadirlos y a controlarlos. Lo mismo pasa con Italia, que poco a poco se va quedando con toda la zona del cuerno de África, con algunas islas que pertenecían a Grecia, como Rodas, Albania, Montenegro, Libia, que hace que tenga un imperio colonial, evidentemente en zonas que nadie había querido, pero sí hace que tenga una política expansionista. Sabéis que una de las características del régimen de Mussolini es volver otra vez a la grandeza del imperio romano. Pero, evidentemente, ¿quiénes son los que llevan a cabo una política más agresiva? Pues Alemania. Desde 1933, casi, pues cuando llega al poder, pone en práctica el pan germanismo. ¿En qué consistía esto? Pues en la unificación de todos los territorios habitados por alemanes. Claro, pero había algunos lugares que no eran Alemania. Pero eso a Giles ya sabéis que le da un poquito igual. Esto le va a hacer que se quede con la zona del Sarre. El Sarre sabéis que había quedado controlado por Francia tras la Gran Guerra en el Tratado de Versalles y era una manera de controlar una zona muy rica de Alemania para garantizarse el pago de las reparaciones de guerra. Pues ya en el 35, Giles se lo queda y lo que hace es empezar a mirar a Austria. A ver, sabéis que era austriaco. Y también en toda la parte de lo que hoy en día es la República Checa donde habitaban gran parte de alemanes. Toda la zona de los sudetes que tenemos aquí. Así que, iniciar esa política. Lo primero que va a hacer es... A ver... Lo vamos a poner aquí ahora. Vale. Es iniciar, evidentemente, pues un rearme. Necesita tener un ejército. Él ya tiene en miras un gran conflicto bélico que le permita llevar a cabo esa política del pan-germanismo pero principalmente esa política del espacio vital que habíamos visto. Con lo cual va a iniciar una política basada en el rearme. Que también, evidentemente, como vimos, ese apoyo a la industria de la guerra, a la industria armamentística, le va a permitir superar con éxito la crisis económica en la que estaba asumida Alemania. Así que, evidentemente, cuando todos los países ven que Alemania se está volviendo a armar, ¿qué hacen todos los países? Pues armarse. Así que volvemos otra vez a lo mismo que había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. Luego, al fracaso de la política de apaciguamiento. ¿Qué es apaciguar? Tranquilizar, calmar. Así que Alemania, que inicia una política de expansión por toda Europa, las potencias europeas, como no querían volverse a ver involucradas en un conflicto bélico, lo que van a hacer es llevar a cabo esta política de apaciguamiento. Pensando que si le iban concediendo pequeñas cosas a Hitler, se iba a quedar conforme con esos logros y que no iba a intentar volver a otro conflicto bélico. Un error de cálculo brutal por parte de las potencias que ya sabían lo que era una guerra moderna y no les apetecía volver a verse arrastradas a un conflicto bélico e hicieron lo que no había que hacer, que es consentir todos los desmanes de Hitler durante estos años. El primero se produce en marzo del 38, que es el Andutsch, que es la anisión de Austria. La anisión de Austria que se hace con el apoyo de un partido filo-nazi que se crea en Austria, evidentemente manejado desde Alemania y que obligan finalmente a que Alemania, obligan al gobierno austriaco a que acepte la entrada de Alemania en Austria. Aquí tenemos las entradas en Viena y cuando se produce la apertura de las fronteras. Bueno, este conflicto continúa luego con la crisis de los Sudetes. Los Sudetes era ese territorio que habíamos dicho, que estaba aquí en Checoslovaquia y que estaba habitado por la mayor parte en Alemania. Con lo cual este territorio se lo quieren quedar, intentan forzar a Checoslovaquia a que se lo entreguen y bueno, pues al final se hace una conferencia entre Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia. Como veis los que faltan son principalmente los más afectados, que es la Checoslovaquia. Y bueno, pues ahí en esa conferencia de Múnich le dicen que vale que sí, que se quede con los Sudetes, pero ya. Te quedas con los Sudetes y ya no vuelves a pedir nada más. Evidentemente Hitler sabía que esto no lo iba a cumplir, pero bueno, de momento como las potencias europeas, como Gran Bretaña y Francia, aceptan que, pues claro, tan contento de que les sea tan sencillo quedarse con esta zona. Esto va a hacer también que otros territorios como Polonia o Hungría también demanden, como veis, las zonas fronterizas que tienen con Checoslovaquia, donde había una mayoría, por ejemplo, de población polaca o húngara. Así que la pobre Checoslovaquia, como veis, se queda reducida prácticamente a la nada. Aquí tenemos esta conferencia de Múnich y aquí tenemos a la gente, a los alemanes que vivían en la zona de los Sudetes, contentos y felices de que lleguen los alemanes y que anexionen ese territorio al Reich. Bueno, pues en marzo de 1939 lo que hacen es como que, bueno, ya que tienen los Sudetes, ¿por qué no se van a quedar con el resto? Así que presionan al gobierno, que finalmente el gobierno checo, checoslovaco, perdón, se ve completamente solo y acepta la invasión del resto de Checoslovaquia. Aquí tenemos a las tropas. En agosto del 39 se firma el pacto de no agresión con la US, algo que sorprende a todo el mundo, porque sabéis que una de las señas de identidad del partido nazi era el odio al comunismo. Así que de repente, firmando un tratado con la Unión Soviética, con Stalin, pues quedaba un poquito raro, Fentrop y Stalin firmando este tratado. Como veis, las viñetas de la época nos lo muestra ahí como un matrimonio feliz y contento. ¿Qué incluía este tratado? Pues un protocolo secreto en el cual, pues, cuando se iniciara la guerra, se iban a repartir Polonia. Una parte de Polonia iba a ser para la Unión Soviética y otra parte para Alemania. Y al mismo tiempo, la Unión Soviética obtenía Finlandia y parte de los Estados Málticos. Así que, bueno, todo el mundo salía ganando. ¿Cómo puede ser que Stalin firmara un tratado con Hitler? Pues, por un motivo muy claro. Stalin era consciente de que la Unión Soviética no estaba preparada para iniciar un conflicto bélico y lo que hizo fue ganar tiempo. Así que, bueno, supongo que le costó muchísimo firmar este tratado, pero eran cálculos, cálculos militares, para que durante el tiempo que durara este pacto la Unión Soviética se preparara para la guerra porque era consciente de que en algún momento se iba a producir este enfrentamiento entre Alemania y la Unión Soviética. Y a Alemania también le venía muy bien. Ya había aprendido de que esto de tener dos frentes en una guerra no le iba muy bien, con lo cual se garantizaba el tener nada más que el frente occidental. Y aquí tenemos otra vez un cuadro de Dalí, el enigma de Hitler. Y esto es un cuadro surrealista, con lo cual es muy complicado de entender. Hay muchos elementos que tampoco tenemos la certeza de que sean lo que realmente pensamos. Pero bueno, veis que aquí tenemos un auricular, un auricular de un teléfono. Ya sabéis que esto era con lo que nos comunicábamos antes, de que aparecieran los móviles. Pero veis que es un auricular bastante particular porque le falta el cable. Así que si no tiene cable, en aquella época era fundamental que tuvieran cable, no eran inalámbricos. Pues no hay comunicación. Encima está sobre una rama de olivo. El olivo simboliza la paz. Y como veis, la rama de olivo está rota. Hace referencia a la conferencia de Múnich. Así que ahí es donde vemos que las negociaciones o el diálogo no ha servido para nada. Veis que aquí, por donde tenemos que hablar, parecen como si fueran las pinzas de una langosta o de algo, algo que hiere. Y veis que tenemos aquí como una especie de lágrima. Así que simbolizaría que las negociaciones, el hablar, ya no sirve para nada. Se ha roto la paz porque las potencias europeas han permitido que Hitler consiga el territorio de los sudetes. Todo esto va a caer sobre un plato vacío donde tenemos nada más que unas cuatro alubias o cinco alubias que simbolizarían el hambre. Y aquí, pues, una fotografía de Hitler como el causante de todo esto. El resto de los elementos del cuadro pues ya son un poquito más complicados y ya nadie sabe. Hay gente que dice que este paraguas es un paraguas y el paraguas utiliza una tormenta. Veis que aquí el ambiente que nos presenta es un ambiente tormentoso. Esa tormenta simbolizaría la guerra y evidentemente pues tenemos el paraguas cerrados como que no estamos preparados para esa guerra. Bueno, hay gente que también dice que este paraguas simbolizaría al primer ministro británico. Sabéis que los británicos van siempre con sus paraguas. Pero no lo sabemos. Aquí una mujer escondida que simbolizaría pues a la población europea escondida y que no quiere ver lo que va a ocurrir. Pero como ya os digo todas estas interpretaciones de estos elementos ya son un poco más complejas porque Dalí se inspiraba en los sueños. Los surrealistas se inspiraban en los sueños para sus cuadros con lo cual hay elementos que no que desconocemos. Veis que aquí hay gente en la playa como que no va a ocurrir nada tampoco. Simbolizaría también pues esa esa desafección de la población europea. Tenemos los murciélagos y sabemos que son unos animales a los que Dalí tenía terror. Con lo cual al ponernos aquí supongo que nos está hablando de este miedo y de este terror. Bueno, en septiembre del 39 se produce el incidente de Glembich. Glembich era una población cercana a Alemania y bueno pues ahí en esta estación de radio que tenemos aquí las tropas alemanas se disfrazan como si fueran polacos y lo que hacen es difundir un mensaje que anima a los polacos a levantarse contra las armas. Bueno, todo esto es un montaje evidentemente de los alemanes para tener una excusa para poder invadir Polonia. Realmente, claro. Lo que dijeron es que los polacos se estaban alentando a que se levantaran contra los nazis y que ellos no podían consentirlo. Pero todo fue un montaje. Iban disfrazados, eran alemanes, muchos incluso les obligaron a participar y eran prisioneros cuando terminó todo este ataque y luego los mataron y desfiguraron el rostro para que no se les pudiera identificar. Con lo cual fue un montaje. Fue un casus belli. Sabéis que siempre tiene que haber un motivo para iniciar la guerra y el motivo que va a esgrimir Alemania pues va a ser este. De que, bueno, pues que se ha dicho que hay que invadir, que hay que atacar a los alemanes y que antes de que les ataquen los polacos, ya veis, los polacos iban a tener ganas de atacar a Alemania, a Alemania de Hitler. Pues lo que hacen ellos es invadir Polonia. Así que cuando se produjo esta invasión, Gran Bretaña y Francia se dan cuenta de que ya esta política de atribuamiento no ha servido para nada y que Hitler evidentemente quiere conquistar el continente. Así que aquí se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos al ejército alemán que trampa Polonia y que consigue conquistarlo en muy poco tiempo. Bueno, pues venga, vamos con la primera etapa de la guerra que es la ofensiva del eje que iría hasta el 41 y que se caracteriza por los éxitos espectaculares de las potencias del eje. Y bueno, dentro de las potencias del eje evidentemente hablaríamos principalmente de Alemania. ¿Y en qué es lo primero que tenemos que hablar de esta ofensiva del eje? Pues lo primero es la guerra relámpago la Blink-Tester que es la nueva táctica militar utilizada por el ejército alemán. La novedad que tenía esta guerra relámpago era el uso de divisiones acorazadas de tanques como veis aquí que lo que hacían era entrar rápidamente en el campo del territorio enemigo. Eran acompañados por artillería e infantería motorizada que hacían que el avance fuera muy rápido y todo esto se completaba con el apoyo aéreo. que tenemos aquí con lo cual prácticamente hacía imparable al ejército alemán y provocaba por la rendición del enemigo. Vamos ahora dentro de esta etapa a hablar del frente occidental. Después de la conquista de Polonia que se sucede en menos de un mes en la primera de 1940 continúa la ofensiva alemana con la guerra relámpago y ocuparon Noruega Dinamarca fundamental para garantizar el suministro de hierro para la maquinaria de guerra de los alemanes Holanda Bélgica y Francia. Como veis una campaña que tiene como consecuencias que el ejército alemán se quede con gran parte de Europa. Como veis la obsesión de los alemanes ahora lo veremos a lo largo de toda esta etapa es garantizarse el suministro de materias primas y de petróleo para poder seguir manteniéndose en la guerra. Como os dije no solo las batallas van a ser en el campo de guerra en el campo de batalla perdón sino que también es fundamental seguir manteniendo en funcionamiento esa industria de guerra. Siempre se ha dicho que los alemanes casi están a punto de ganar la segunda guerra mundial y que la podían haber ganado pero últimamente hay estudios de historiadores que han analizado la situación de Alemania antes de la segunda guerra mundial y sobre el papel evidentemente Alemania aunque no lo parezca no estaba preparada para una guerra y los alemanes perdón el alto mando nazi era consciente de esta situación con lo cual como veis casi todas las campañas que van a hacer van a ser encaminadas siempre a obtener suministros porque Alemania como tal como país no tenía la capacidad para mantener una ofensiva bélica de este tamaño durante mucho tiempo bueno la caída de Francia es un éxito para los alemanes y una manera también de quitarse ahí esa espinita de la gran guerra los alemanes habían creado una línea defensiva la línea Maginot que era una especie como de fortaleza que como veis que lo que intentaba era proteger Alemania a Francia perdón de Alemania errores de cálculo bueno esta línea Maginot la hicieron después de la primera guerra mundial y la hicieron para protegerse y que los alemanes nunca más volvieran a entrar pero como veis pues bueno esto sí era como una especie como de murallas que protegían pero aquí como veis esto con líneas discontinuas son fortificaciones menores y ahí consideraban que no era falta no hacía falta porque esto casi todo eran zonas boscosas algunas pantanosas y consideraban que por aquí el ejército alemán no iba a poder entrar error de cálculo veis por donde entraron atravesaron todo lo que era las ardenas y demás y entraron por allí así que bueno pues después de que se habían tirado durante durante décadas construyendo esta línea Maginot pues no sirvió para nada porque los alemanes con sus tanques entraron a través de los bosques de las zonas boscosas sin ningún problema así que Alemania va a caer o sea, perdón Francia va a caer y bueno se va a quedar como dividida en dos partes una parte que va a ser la ocupada por los alemanes y la otra parte que se va a llamar el régimen colaboracionista de Vichy porque la capital va a estar en Vichy y al mando va a estar en el general Petain vamos a ver ahora en una ilustración aquí tenemos toda la zona de ocupación alemana con la capital en París y lo que era la Francia supuestamente libre pero que colaboraba con el régimen nazi con la capital en Vichy y esto le va a permitir a los alemanes pasarse por París como dueños y señores de Alemania aquí se quitan esa espinita como os dije luego van a coger el vagón del Tret donde se había firmado el armisticio de la gran guerra se lo van a llevar luego a Berlín y lo van a destruir pero para Hitler evidentemente la toma de París es un símbolo y para él es algo importantísimo el general de Gaulle va a huir a Gran Bretaña y desde ahí va a organizar lo que es la resistencia os pongo aquí un texto emitido por la radio yo el general de Gaulle actualmente en Londres invito a los oficiales y soldados franceses a ponerse en contacto conmigo tanto a los que se encuentran en Inglaterra como a los que acudan a esta isla con armas o sin ellas también invito a los ingenieros y trabajadores especialistas de la industria de armamento ocurra lo que ocurra no debe extinguirse y no se extinguirá la llama de la resistencia francesa mañana lo mismo que hoy hablaré de nuevo por Radio Londres 18 de junio de 1940 desde ahí se va a organizar la resistencia francesa que durante todo lo que va a ser la segunda guerra mundial van a llevar a cabo una campaña de hostigamiento contra las tropas alemanas así que si ya tenemos Francia pues ahora nos toca Gran Bretaña y tenemos que se inicia lo que se llamó la batalla de Inglaterra y para esta batalla de Inglaterra se va a utilizar la Lugwaffe que es la fuerza aérea de los alemanes se van a producir bombardeos sistemáticos sobre las ciudades británicas para preparar la invasión de la isla aquí evidentemente pues los británicos ven con con estupor pues que la guerra aunque ellos habían mantenido ahí como en un segundo plano como veis no habíamos hablado de ellos consideraban que se podía intentar llegar a un acuerdo con ellos al principio de la guerra pero evidentemente cuando los empiezan a atacar pues ya se dan cuenta que no Winston Churchill que es el primer ministro en su primer discurso cuando se inicia esta batalla de Inglaterra lo que dijo no tengo nada que ofrecer sino sangre esfuerzo lágrimas y sudor así que bueno pues dejaba bien claro que se enfrentaban a una guerra larga dura y cruel y que evidentemente pues lo iban a pasar bastante mal como veis aquí tenemos al primer ministro visitando pues ruinas después de estos bombardeos sin embargo los británicos van a soportar como veis aquí aviones y también la utilización de submarinos va a ser fundamental para para conseguir perdón el momento para conseguir aislar a la isla la catedral de San Paul todo destruido sin embargo los británicos sabéis que son muy muy estoicos así que van a soportar con resignación los bombardeos sobre sus ciudades principalmente sobre Londres y van a seguir con su rutina de vida van a ir entre los escombros a trabajar van a seguir abriendo sus tiendas y van a seguir como si no pasara nada algo que a los alemanes les va a sacar de quicio y no van a entender finalmente Alemania va a ser consciente de que no puede tomar las islas británicas además Gran Bretaña está recibiendo ayuda de Estados Unidos y finalmente va a renunciar a invadir las islas desde Gran Bretaña es de donde se van a organizar todos los aliados para finalmente ir socavando el poder de Tercer Reich es de donde se van a organizar los bombardeos sobre Alemania ya desde fechas muy tempranas y es de donde se van a embarcar todos los aliados para ese día de y llevar a cabo la liberación del continente europeo en este contexto tenemos la entrevista de Hitler y Franco en Endaya Endaya es una ciudad fronteriza está en los Pirineos y es una ciudad francesa pues allí se van a reunir y Hitler lo que le va a pedir a Franco es que entre en la guerra Franco evidentemente después de haber salido de una guerra civil pues el país ha estado completamente devastado y bueno le va a decir que vale que entramos apoyarle porque evidentemente Hitler había apoyado a Franco pero a cambio querían pues muchísimas posesiones en el norte de 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 África a lo que Hitler evidentemente no va a aceptar y al final va a quedar como en una colaboración Hitler va a mandar perdón Franco va a mandar un ejército voluntario que va a ser la división azul para ayudarle principalmente a la campaña de Rusia le va a proporcionar materias primas importantes como el wolfamio que era fundamental para 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 los tanques para el sistema de acorazado de los tanques así que bueno van a colaborar los dos regímenes pero pero no va a participar de lleno ni va a participar de manera oficial las fotos se trucaron de este encuentro porque ninguna salía bien con donde salía bien Hitler Franco como veis salía mal con los ojos cerrados y donde Franco salía bien Hitler salía mal así que la imagen original que era esta se trucó para pegar las fotos principalmente la de Franco que salían los dos con los ojos abiertos y mirando al frente así que como veis esto de manipular fotos sin Photoshop era algo muy común en la época ahí la tenemos bien vamos a continuar bueno Italia pues Italia sale de su posición de no beligerancia porque en un principio no entra en guerra en junio y inicia en junio de 1940 inicia la campaña contra Egipto y Grecia que era lo que le había encargado Hitler a los italianos que se ocuparan de Egipto y de Grecia Racini que es el militar el general italiano pues no consigue los objetivos que se había marcado y finalmente Hitler tiene que acudir en su ayuda envía al Africa Corps al mando del general Römer que tenemos aquí invaden Egipto y consiguen ocupar Yugoslavia y Grecia en mayo de 1941 ¿qué les proporciona esto? pues algo importantísimo como os he dicho todo principalmente para garantizarse el abastecimiento de petróleo si controlaban los Balcanes garantizaban el suministro de petróleo que venía de Rumanía y el norte de África perdón les permitía acceder a los pozos petrolíferos del oriente próximo aquí tenemos a los partisanos yugoslavos entregando las armas en la ocupación de Yugoslavia y dentro del frente oriental vamos a tener pues la invasión de la Unión Soviética así que el 22 de junio de 1941 Hitler comete un grave error que es invadir la Unión Soviética en la llamada Operación Barbarroja una invasión de unas dimensiones enormes se lleva a cabo con más de 3 millones de soldados y él consideraba que evidentemente los rusos se iban a hundir fácilmente primero porque no se esperaban la invasión y lo segundo porque consideraban que estaban llenos de judíos y como él consideraba que eso era una raza inferior pues no iba a tener ningún problema los carteles propagandísticos que van a lanzar es que bueno como veis el pueblo está sometido al régimen comunista y los alemanes lo que van a hacer es derribar el régimen comunista se crean tan grandes ofensivas una hacia el norte para ir hacia Leningrado otra hacia Moscú y otra hacia Stalingrado y hacia Kiev ¿qué era por qué estas 3 ofensivas? pues una hacia Leningrado la que había sido Petrogrado o San Petersburgo que era la capital moral de la Unión Soviética y también porque de esta manera les permitía tener el control de todo lo que eran los países bálticos y nórdicos y de esa manera garantizarse también el suministro de metales fundamentales Moscú porque era la capital política y Stalingrado porque le permitía llegar hacia el Cáucaso que era donde estaba el petróleo que era lo que necesitaban y también de esa manera se garantizaban el trigo de Ucrania que era fundamental también para seguir con esta maquinaria de guerra así que bueno pues se inicia la campaña una campaña horrible y atroz veis aquí bueno pues la propaganda que se lanza aquí como veis está en ruso pero es propaganda del ejército alemán así que lo que quieren es que la batalla ya sea muy rápida tiene que ser bastante cruel y misericorde con la población para conseguir los objetivos muy rápidamente la batalla se tenía que haber comenzado antes pero unos errores del ejército para garantizar el suministro pues van a hacer que empiece más tarde el problema es que evidentemente Rusia es muy grande y evidentemente antes de que consigan sus objetivos va a llegar pues el el otoño y el invierno que van a dificultar el avance del ejército alemán el estado ruso no se va a derrumbar tan fácilmente y los alemanes se van a encontrar encima con un problema que no contaban y es que la táctica llevada a cabo por los rusos es la de tierra quemada lo que van a hacer es destruir todo a medida que van retrocediendo ante el avance alemán van destruyendo puentes fábricas ferrocarriles carreteras puentes envenenando pozos quemando cosechos de esa manera el ejército alemán no se podía abastecer de nada en su avance se iba consiguiendo avanzar pero no podía abastecerse de nada y eso claro dificultaba muchísimo el avance ya que sí o sí necesitaban que desde Alemania se le fueran mandando todos los suministros y como avanzan despacio pues les llega el otoño y el otoño convierte esa estepa enorme en un gran barrizal que dificulta el avance de manera importante pero aquí no estaba lo peor lo peor va a ser cuando llegue el general invierno lo mismo que lo había pasado a Napoleón temperaturas de 30 grados bajo cero que van a hacer que el ejército alemán pues sufra muchísimo el avance a pesar de ello va a estar a punto de conseguir sus objetivos así que cuando llegan estas condiciones climáticas tan severas del invierno la ofensiva queda prácticamente paralizada y no habían conseguido ninguno de los objetivos marcados ni Leningrado ni Moscú aunque habían estado muy cerca ni Stalingrado que luego van a conseguir de manera efímera durante la siguiente etapa la URSS se alía con Gran Bretaña y de esa manera consigue que se ejerza presión sobre otros frentes sobre el frente de África y del Atlántico para que de esa manera el ejército alemán se vaya desgastando y que le pase lo mismo que en la Primera Guerra Mundial al tener varios frentes abiertos no puede atenderlos adecuadamente todos ellos el ejército alemán recibe también esto no sé si os suena a la estación de Príncipe Pío donde está hoy en día el centro comercial y estos son todos los voluntarios de la División Azul que marcharon desde España para luchar con los alemanes y la Guerra del Pacífico bueno pues aquí tenemos la Guerra del Pacífico que se produce un ataque que supuestamente los Estados Unidos no no conocían y que fue el ataque de Pearl Harbor Pearl Harbor era una base de Estados Unidos que estaba en Hawái y cuando se ataca esta esta base de Estados Unidos evidentemente Estados Unidos que hasta el momento se había mantenido fuera de la contienda no le va a quedar otra que declarar la guerra como ya os digo supuestamente no lo sabían pero bueno pues todas las investigaciones actuales pues dejan bien claro que Estados Unidos sabía que Japón les iban a atacar y les dejaron que les atacaran para de esa manera tener la excusa para poder entrar en la guerra carteles propagandísticos de los japoneses acabando con la con la flota de Estados Unidos y por qué le interesaba a Japón que se iniciara una guerra con Estados Unidos bueno pues consideraban que en un principio iba a ser bueno en un principio la estrategia era preventiva y luego defensiva consideraban que esa era la táctica que tenían que seguir consideraban que una vez que entraran en guerra ya podían luego iniciar una serie de una paz negociada y de esa manera conseguirían que Estados Unidos reconociera parte de la esfera de influencia de Japón aunque tuvieran que renunciar a algunos territorios de los que habían conquistado iban a conseguir quedarse con gran parte la entrada de Estados Unidos en la en la segunda guerra mundial pues lo que va a hacer es inclinar otra vez el lado del lado de los aliados hacia la victoria lo único que va a ser va a tardar mucho más que durante la primera guerra mundial veis aquí a los japoneses en las campañas del pacífico y los carteles de venganza por parte del ejército del ejército de Estados Unidos y bueno vamos ya a última parte y perdonadme que este vídeo sea un poquito más largo de lo habitual pero es que cortar antes no procedía vamos a ver en qué consistía la ocupación nazi todos los territorios ocupados por los nazis durante todo este periodo que estamos viendo ellos los consideraban su espacio vital los únicos que sí fueron anexionados con igualdad fue Austria y el resto de los territorios eran ocupados y eran utilizados por los nazis de diversas maneras primero ellos los veían como un lugar donde podían obtener mano de obra barata o esclava directamente en el caso de los judíos explotaban económicamente los territorios saquearon todas las riquezas incluidas las obras de arte como estas que tenemos aquí de De Gaas o de Klein este por ejemplo que estaba actualmente en Nueva York bueno pues sufrió muchísimos avatares los nazis muchas de las obras las guardaron cuando vieron que estaban perdiendo la guerra en los bancos suizos en las cajas fuertes de los bancos suizos y se piensa que hoy en día todavía quedan muchas obras escondidas que se perdieron durante la segunda guerra mundial y se piensa que están en los bancos suizos otras las guardaron en túneles excavados en las montañas que luego la enterraron dentro de vagones hace unos años apareció uno en Polonia que todavía están intentando hacer ahí una investigación a ver de realmente qué era lo que había supongo que dentro de poco nos enteraremos pero bueno todas estas obras se perdieron pero dentro de lo que es la segunda guerra mundial pues esto es lo de menos y luego pues toda la persecución y aniquilación de los judíos de estos territorios que ya empezaron principalmente en la Unión Soviética cuadros como este por ejemplo de Van Gogh del doctor Gatchet o el salón de ámbar que es uno de los más famosos de todos el salón de ámbar estaba en uno de los palacios de San Petersburgo el ámbar sabéis que es resina fosilizada tiene un valor altísimo y era un salón completamente cubierto de ámbar el valor era incalculable los nazis desmontaron todo el ámbar y hoy en día los alemanes hace unos años una empresa alemana decidió hacer ámbar sintético y restituir este este palacio pero bueno siempre teniendo en cuenta que este no tiene el mismo valor porque es un ámbar sintético la mayor parte de estos territorios o sea de la población de estos territorios intentó llevar su vida normal algunos se dieron cuenta de que lo más ventajoso era colaborar con el régimen nazi de esa manera les facilitaban el control del territorio y la gente que colaboró con el régimen nazi una vez que acabó la segunda guerra mundial pues sufrieron la persecución de sus compatriotas que los consideraron traidores aquí en este caso de ucranianos o la resistencia que se oponían al régimen nazi y lo que hacían era principalmente un acto de hostigamiento de sabotaje para minar el poder de los alemanes y aquí os pongo fotografías de la resistencia francesa y de la resistencia de rusa del ejército rojo como veis os he puesto a mujeres porque van a jugar un papel fundamental y bueno con esto con esto terminamos esta primera parte de la segunda guerra mundial y bueno pues ya os colgaré el siguiente vídeo cuidaos mucho y espero que sigáis bien venga hasta luego chau chau